Y en Itaca al menos 25 personas murieron este día miércoles en Bagdad y en Gila tras una serie de atentados con bomba y ataques a mano armada de acuerdo con la agencia AFP. En la ciudad de Gila una primera bomba estalló cerca de un restaurante asesinando a 6 personas e hiriendo a otras 20 mientras que un segundo artefacto minutos más tarde mató a otras 7 e hirió a 25 personas más según fuentes médicas y de la policía. También en Bagdad explotaron una decena de bombas y hubo incluso dos ataques a mano armada que dejaron finalmente 12 muertos esto según fuentes del Ministerio de Interior. El último ataque de gran envergadura perpetrado en Bagdad la capital se remonta al 4 de junio recordamos cuando un atentado suicida con carro bomba destruyó la sede de una fundación religiosa chiita en la que fallecieron 25 personas.